Comiqueando Y les quería contar algunas cositas mínimas De lo que fue la convención de Baltimore Que se hizo El 2021 y 22 De septiembre Y a la que tuve la suerte de asistir El predio Espectacular, la sala de charlas Había una sola, pero era enorme Era como un estadio, ¿quién puede llenar esto? De hecho, la vez que entré estaba Sam Jones, que era el que había hecho de Flash Gordon y The Spirit, el actor Y no tenía ni 100 personas En un lugar donde entraban seguro Más de 900, y al toque venía Jim Lee, que la verdad que no me quería ver si Jim Lee llenaba esa charla, pero estaba Entrando mucha gente que venía al evento siguiente Que era la charla de Jim Lee Algunas de estas cosas las vamos a completar Con fotos, otras quizás no No hice videitos, esta vez Adentro de la convención, como así había hecho En la de WonderCon del 2022, que bueno, están por ahí Los videos dando vuelta Muy zarpada la cantidad de autores Había muchos próceres Estaba Howard Sheikin Walt Simonson con Louis Simonson Conocía a Mark Buckingham Que no lo conocía, genio total Un británico muy copado Estaba el maestro José Luis García López Estaba, bueno, mucha gente Bueno, argentino también estaba Fabián Nicieza Que ya casi no habla argentino Ya está totalmente asimilado por los yankees Estaba Tom King No sé, muchos autores de los que a mí Mucho no me interesan También había Estaba el maestro Don Rosa El gran autor de cómics de Disney Sobre todo Bueno, un All Star Squadron La verdad que muchos artistas Michael Golden, Arthur Sweden Ron Mars Qué sé yo El maestro John K. Snyder Al que nunca había visto en ningún evento Estaba ahí Estaba Mark Hempel Al que tampoco había visto nunca Richard Case El de la Doom Patrol Que tampoco lo había visto nunca Bueno, muchos autores muy buenos Autores y autoras, obviamente Estaba también Que sé yo Algunos que ni me voy a acordar Pero a algunos les saqué fotos Y tengo ahí las fotos Y algunas van a ver por ahí Tipo Steve Epting Ron Garney Bueno, Liam Sharp Que tampoco lo había visto nunca Bueno, muy zarpada La cantidad de autores Que estaban en los stands Tuve la suerte De charlar un rato largo Con el maestro Joe Staten Bueno, un placer Estaba Bob McLeod Estaba Al Milgram Mucho también Unión Cívica Radical Esos autores que no tienen Un fan menor de 45 años Todo Gente que hace 20 años Que no garcha Pero bueno Eso fue los primeros días Ya el domingo Como que había más Público familiar Con nenes más chicos Y ahí sí Quizás no eran fans De Joe Staten Ni de Jerry Orway Pero Por lo menos no eran De la Unión Cívica Radical Obviamente Muy sesgada La selección De los invitados No había invitados Del palo más indie No había invitados De los que publican Tiras en los diarios No había invitados Casi Alguno había De toda esta línea De novelas gráficas Infantos juveniles Y obviamente No había autores de Europa Ni de ningún otro lado Que no fuera a Estados Unidos Salvo algún que otro británico Como les decía Mark Buckingham Barry Kitson Y algún otro británico más Por ahí había perdido Pero ahora no me acuerdo Básicamente Un evento centrado En el mainstream Norteamericano Muy bien producido Muy Clara la organización ¿No? Dónde había que ir Para tal cosa Dónde para tal otra Muchos preguntan Si los Bueno estaba Otro ídolo Arthur Adams También me acordé Muchos preguntan Si los autores Cobran por las firmas Obviamente cobran Muchos tienen Una alcancía Para que vos En vez de pagarles A ellos Dones Gita O al Comic Book Legal Defense Fund O a Hero Initiative ¿No? Que es este Este programa Para proteger A los artistas Ya veteranos Ya viejos Ya ancianos Que no consiguen trabajo Y que necesitan Vivir de algo Bueno entonces El Hero Initiative Los ayuda A cubrir Algunos de sus gastos No mucho cosplay Por suerte estaba Todo organizado De manera que el cosplay No te llevara puesto Si vos lo que querías Era conocer a los artistas O comprar boludeces En los stands Y otra cosa Que faltó En el sector De los stands Que lamento mucho Es ese stand gigantesco Que suele estar En todas las convenciones De Estados Unidos Y que fue Alguna convención De Estados Unidos Seguramente Lo recordará Que es esa especie De torre gigante Toda llena de remeras Bueno no había Había muy pocas remeras Y casi todas Las pocas que había Eran de anime Y chotas Así que bueno No conseguí Las gloriosas remeras Que suelo conseguir En las convenciones Esta vez las tuve Que comprar por Amazon Y seguramente Las van a ir viendo En los próximos videos Esta no No es la de esta cosecha Es una cosecha Anterior Recomiendo El evento De Baltimore Si es un muy buen evento Si te gusta El cómic Mainstream Norteamericano Lo vas a disfrutar Enormemente Por la cantidad De artistas Ya nombré Un montón Y podría seguir Nombrando Así que bueno Si Si te gusta Ese tipo De cómic Vas a ser muy feliz En los stands Se consigue Mucho material A unos precios Muy muy alucinantes No hay tanta Bajada de lienzo El domingo Como yo pensé Que iba a haber Pero hay bajada De lienzo el domingo Hay precios Que se desploman Los domingos Porque los expositores No se quieren Llevar la mercadería De vuelta Cada uno A su ciudad Así que Si vas ahí En plan De completar colecciones Vas a encontrar Muy buen material No había tanto Muñecos Pero había muchos Muñecos también No tanto como En otras convenciones Donde te llevan Puestos los muñecos Y bueno También está la posibilidad De conocer Artistas de cine O de tele Como en este caso Que estaba Sam Jones Y el ¿Cómo se llama? John Wesley Shipp El tipo que hacía De Flash En la serie De tele De Flash Que después hizo De Jay Garrick En la siguiente serie De Flash Bueno Yo la verdad Que no le doy pelota Apenas sé quiénes son Pero sé que hay mucha gente Que va también Atraída por esas Por esas figuras No es un evento Colonizado por Hollywood No es un evento Masivo No es un evento Donde no se puede caminar Porque te llevan puesto No es un evento Complicado En el acceso Porque está ubicado En un lugar Muy céntrico De la ciudad de Baltimore Y la ciudad de Baltimore No es tan jodida Como me la pintaron Me la pintaron Como Sin City Donde en todas las esquinas Hay policías Cagándose a tiros Con los criminales Pero yo apenas vi Un par de prostitutas En alguna esquina Y una persecución De un patrullero A dos morochos En moto Que se iban escapando Pero No me pareció Tan peligrosa Como me la habían pintado Así que bueno Seguramente En otros videos Vamos a ir mostrando Comics Libros Y boludeces Que fui comprando En ese evento No los tengo acá Porque casi todo Lo despaché En cajas Por correo Que todavía no fui a buscar Y después Simplemente Para liberar el espacio De la valija Y seguir comprando Porque después Me fui a Tampa Donde sí compré Un montón de cosas Esas cosas Las tengo acá Todavía no las terminé De organizar Pero van a ir apareciendo En futuros videos Que prometo Para muy pronto Muchas gracias Por el aguante Y nos vemos Y nos vemos